Un placer que estés aquí con nosotros. Hola Andrés, ya mi interno. Perdón Andrea, perdón. No hay problema, me estaba riendo mucho. Bueno, no es la idea un poco, reírnos un poco Andrés. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Hoy comienza la vuelta a clases, ahora de forma virtual, y bueno, queríamos hablar contigo para que nos cuentes un poco el tema de las dificultades y las oportunidades que tienen los niños y adolescentes en este momento, y también el desafío de los padres, ¿no? Que es muy importante en estos momentos también. Sí, sin duda, sin duda. En realidad es un momento ideal, único, de trabajar mucho la adaptabilidad. Creo que, ustedes ya me conocen, siempre hay que ir por la positiva, ¿no? En la vida hay que ir por el lado positivo. Tenemos un montón de cosas feas, tristes y preocupantes para hablar. En el caso de los chiquilines tenemos que tratar de ir, bueno, y a nosotros mismos también, por el lado positivo. Entonces creo que este es un momento único para seguir trabajando. Ya los padres y las madres están desde el año pasado trabajando la adaptabilidad. Esto no le gusta a nadie y nadie lo eligió y nadie lo volvería a elegir. Pero tenemos que acarrear con lo que tenemos. Los psicólogos de mi equipo siempre dicen que mi filosofía es una frase que suelo repetir mucho, que es la realidad es, punto. Entonces, eso trabajo mucho con mis pacientes y con los padres de mis pacientes. Y cuando no podemos cambiar esa realidad nos tenemos que adaptar porque así sobrevivimos. Entonces, con eso adentro de la cabeza, yo le diría a los padres que aprovechemos esa oportunidad, que no es nada fácil. No es nada fácil tener un chiquito en primer año de escuela haciendo Zoom o en primero de liceo, cambio de liceo, empezando todo nuevo, materias nuevas. No es fácil. Y a nadie le gusta. Andrea, en base a eso que decís, la realidad es, que me parece maravilloso para toda la vida, porque es tal cual, la realidad es y es lo que hay, hay que aprender a sacarlo positivo de lo que toca. Pero, ¿cómo se hace justamente con los niños cansados, con esa necesidad de contacto con el otro que los frustra, con niños con problemas de atención que es más difícil y desafiante tenerlos frente a una computadora? ¿Cómo se hace para que no estén desmotivados, para que aprendan? Sí. Lo primero es validar lo que sienten emocionalmente, porque todos nosotros, tú, yo, todos los que están ahí adultos, necesitamos que nos comprendan. Esa es la primera. Yo le digo a los padres, no se enojen porque no se concentran igual, porque no tienen la misma motivación, porque no tienen ganas, porque les embola, porque se distraen. No se enojen. Validen la emoción. Esto es raro. De normal no tiene nada y hay que acarrear. Entonces, eso es lo primero. Si yo voy hacia un ser humano comprendiéndolo, tengo mucha más chance de traerlo conmigo. Y eso, en el caso de los padres, prácticamente es una tarea diaria, hasta que logren el destranque de esto no me gusta, no quiero y lo hago más tarde. No entendí, no la escuché, esto no era lo que la maestra había dicho. Entonces, tenemos que ir a la comprensión de la emoción. Eso se llama validación. Y cuando las personas nos sentimos comprendidas, validadas, tengamos razón o no, esa es otra parte. A veces los padres quedamos enganchados en, pero tengo razón en lo que le digo, tiene que copiar lo que la maestra puso porque si no, no lo va a tener para hacer después. No quedemos en el tengo razón. Quedemos en, mi hijo o mi hija se sienten mal por esto. No les gusta. Y no importa qué hubiera hecho yo a la misma edad, lo que importa es lo que siente mi hijo o mi hija ahora. Entonces, yo voy hacia la emoción. Me imagino, Juan, que embole. Esto te embola y es mucho más lindo estar en la escuela, sin duda. Y es más lindo tener un recreo. Se quedaron con la peor parte de la escuela y del liceo, que es la parte del estudio. La parte linda es la parte social. Entonces, eso hay que validarlo. Una vez que sienten que los comprendemos, comprendemos, ahí les decimos, pero ¿qué te parece? Te conviene hacer tal cosa. Lo hacemos un rato, descansas un rato y eso lentamente va promoviendo la flexibilidad, la cintura mental para adaptarse a esta situación. Hay chiquilines que tienen una flexibilidad nata muy, muy buena y hay chiquilines que no, que son esos chiquilines que son más rígidos cognitivamente y que toda adaptación les cuesta. Estos últimos chiquilines dan más trabajo, pero no es imposible. Y en todos los casos vamos de la misma manera. Vamos hacia ellos y los traemos con nosotros, sintonizando la emoción. Acuérdense, padres y madres, que solo cuando nos sabemos comprendidos podemos escuchar al otro y podemos hacer caso. Podemos decir, ¿qué embole tener que hacer esto? Pero bueno, está bien, lo hago y después juego, no sé, al celular un ratito. Esa es, yo les diría, la clave. Que a veces los padres, por ansiedad, por miedo, por apuro, por desesperación, por lo que sea, la pasamos por alto y queremos ir directo a ver si entendés, esto lo tenés que hacer porque si no te va a ir mal. Y el padre y la madre lo hacen con su mejor buena intención y tienen razón. El tema es que no es el camino. Tenemos que adaptar ese camino a estas circunstancias. Es una asociación de personas cansadas. Los padres están cansados de la situación y también le trasladan eso a los niños. Ahora, hemos escuchado siempre, por lo menos yo he escuchado como recomendaciones de crianza, de que el abuso de la tecnología es malo para nuestros niños. Entonces preocupa ahora que tienen que abusar de las horas de tecnología, las consecuencias que se les pueda dejar a nuestros hijos. Sí, en realidad, cuando decís el abuso de la tecnología, siempre tenemos que recordar una cosa. La tecnología del siglo XXI es fantástica. No podemos decir otra cosa. Lo que tenemos que transmitirle a los chiquilines es que no es la única manera de vivir. Está bien que quieran la tecnología, que quieran jugar al play, a la computadora y lo que sea, pero también está bueno tener vida real. La vida a través de las pantallas no es una vida real. Entonces, si lo hacemos en un justo equilibrio, está bien. Ahora, esto, para el tema del estudio, inclina la balanza un poco hacia el desequilibrio, porque no hay otra, porque tienen que quedarse en casa. Yo siempre le digo a los padres, no computaricen este tiempo de trabajo como tiempo de juego. Porque a veces los padres, que a su vez también son más rígidos, dicen, cuatro horas de computadora por día. No, las cuatro horas de computadora que estoy en un Zoom aprendiendo, no las puedo computar como horas de computadora. Los ojos sí lo hacen, porque los ojos se te cansan, se te ponen rojos, pero no lo podemos computar para ellos, porque ellos se divierten con la computadora. Entonces, ese tipo de rigideces somos nosotros que también lo tenemos que manejar mejor. ¿Cuáles son las preocupaciones más frecuentes de las madres y padres en esta situación? La preocupación grande es que el niño o la niña estén aprendiendo y no perdiendo el tiempo. Esa yo les diría que es la más grande. Y la segunda, obviamente, la parte social. Pero la parte principal es que no pierdan el tiempo y que aprovechen el tiempo en aprender. Y yo les digo a los padres, el año pasado fue un año raro, difícil, y sin duda se perdió tiempo de conocimiento. Se ganó en otras cosas. Entonces, no veamos todo por la parte trágica. Los chiquilines son esponjas, que cuando salgan a la cancha de vuelta, pónganle, no sé, en el mes de agosto está todo el mundo full time trabajando afuera y sin ningún problema más de pandemia. Esperemos. Y cuando sea eso, los chiquilines lo absorben. No hay que estresarse tanto, no hay que verlo como algo tan trágico. Y en el mientras tanto, uno va haciendo lo que puede, sobre todo, madres y padres, para que los chiquilines mantengan la motivación por el aprender. Porque el aprendizaje es la llave de todo. Entonces, nosotros, más que que aprendan antes o después una tabla, lo que tenemos que mantener es las ganas de aprender la tabla. Porque si nosotros trabajamos eso bien, la tienen toda la vida. Y las tablas las van aprendiendo, cuanto más no sea por repetición. ¿Cómo manejamos la frustración cuando no se logra en el cotidiano, no? Tengo uno de ocho, por ejemplo, que la frustración es como de esa generación, es como un tema, ¿no? Sí, es un temón. Y tenemos que trabajar más en eso. Tenemos que trabajar en las rutinas. Las rutinas de, este es el momento de estudiar. Venimos de la escuela, hacemos los deberes. Terminás los deberes, quedás libre hasta la cena. Esas rutinas hacen que nosotros, los padres, en la diaria, vayamos jerarquizando el lugar del aprendizaje en casa. Porque aprendiendo, los chiquilines van a hacer con su vida lo que quieran. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en eso. Pero nos tenemos que acordar que siempre, para que nazca la motivación, tiene que ser por la positiva. No hablamos de vas a perder el año, vas a repetir, te vas a quedar sin saber, el año que viene te va a ir mal porque te dejas aprender lo de este año y te va a ir mal. Nunca por la negativa. Siempre por la positiva. Aprender es maravilloso. Te abre la cabeza. Entonces, nosotros los padres lo cuidamos con nuestra conducta de jerarquizar. Por ejemplo, lo que digo siempre, venimos de la escuela, tomamos la merienda, se sacan la túnica, el uniforme y se sientan a hacer los deberes. No es vengo cansado de la escuela. A las 8 de la noche estás más cansado que a las 5. Esa es la verdad. Entonces, jerarquizamos el lugar, como hacemos nosotros, de nuestro trabajo en la rutina diaria. Y en función de esa jerarquización positiva, optimista y con ganas, es que le transmitimos a nuestros hijos. Ahora, Andrea... Les cuesta más. Sin duda. Estamos hablando siempre en un ideal donde en la casa hay un papá o una mamá o alguien que entiende de tecnología, que tiene el tiempo, que tiene la disposición. ¿Qué pasa en aquellos hogares donde de repente queda un abuelo, queda un tío, queda alguien mayor, adulto, que no entiende de tecnología? ¿Qué les es muy difícil acompañar al niño en ese aprendizaje? O en lugares donde niños quedan solos, ¿no? En esta situación. Sí. Eso es súper difícil. Y cuando los chiquilines quedan solos mientras los padres están trabajando, o están de la mano de un abuelo y abuela que están para otra cosa y capaz que no saben tecnología y no podemos, tenemos que apostar al tiempo cuando estamos con ellos. Un poquito control remoto se puede hacer y todas las madres nos hemos pasado con el teléfono llamando a casa en situaciones que no podemos estar. Un poquito sí se puede hacer y otro poquito es sin estresarse, ni enojarse, ni frustrarse. Y esas son emociones del adulto. Aprovechar el tiempo cuando estamos con ellos. Y se lo decimos así, me encantaría estar contigo toda la semana para hacerlo, pero cuando yo llego, tú ya estás pronto para acostarte, porque yo llego tarde de trabajar. Pero no hay problema, el sábado de mañana lo usamos para sentarnos a practicar, porque es importante practicar. Y ahí le metemos lo positivo. Yo sé que parece artificial y sé que parece como demasiado tirado de los pelos, pero hay muchos de esos momentitos que los padres tenemos que transmitir. Con esa onda positiva, lo importante que es para nuestros hijos que aprendan. Nunca desde lo negativo, nunca desde... La maestra debería haber explicado, nunca eso. Siempre desde lo positivo y siempre reforzando lo que hacen bien, mirando lo que hacen bien, mostrando todo lo bien que te salió. Esto capaz que lo tenés que hacer de vuelta, pero qué genial, qué linda te está quedando la letra. Cada día tenés más linda letra. Qué precioso te quedó este dibujo. Ya no te salís más de los bordes. Siempre el recalque de los positivos. ¿Vieron que los seres humanos tendemos a dar por sentado lo positivo y mirar lo negativo? Y eso es lo que tenemos que quitar de la educación. Porque la educación tiene que ser algo lindo. Entonces, esos somos los padres. Una y otra y otra vez que promovemos eso. Y los chiquilines salen adelante. Y en el liceo se acuerdan de esto. Y después de que pasa la etapa de esa brava, de los primeros años, de rebelarse y demás, lo tienen y ahí lo capitalizan. Andrea, ¿qué has observado a nivel clínico en estos momentos, en estas etapas, con respecto a los chiquilines y también con los padres? Sí. He observado, sobre todo, ansiedad. Los trastornos de ansiedad ya venían al alza en todo el siglo XXI. Ahora están mucho más disparados por diferentes motivos. La convivencia ha hecho algunas cosas muy lindas y cosas muy feas. Pero sobre todo, yo te diría, los trastornos de ansiedad. La sintomatología a veces muy obsesiva, muy reiterativa, muy repetitiva, de mucha ansiedad, mucha angustia, mucha incertidumbre. Eso es lo que más vemos en la consulta en el momento actual. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros desde nuestro rol de mamás o papás? Obviamente que siempre consultar con un profesional es lo ideal. Pero nosotros, desde nuestro rol, ¿cómo podemos ayudar a un niño que lo vemos en una especie como de crisis de ansiedad? Lo primero que tenemos que vernos es a nosotros mismos. Antes de pensar en cualquier técnico para consultar es, ¿yo estoy siendo un modelo de equilibrio y de tranquilidad? ¿O yo le estoy transmitiendo mis dudas, mis incertidumbres? Hasta para conectarse en un Zoom, vieron que a veces es difícil la conexión, ponerse nervioso, cambiar el tono, la irritabilidad. Lo primero que le digo a los padres es mirarnos nosotros, porque nosotros somos el modelo de positivismo y el modelo de anti-ansiedad. Eso es lo primero. Tenemos que recordar que la ansiedad se detona en el ambiente y se mantiene en el ambiente. Entonces, lo que tenemos que cuidarnos es a nosotros. Estar conscientes de que es un momento difícil para nosotros y para ellos. Hacer lo que podamos, porque tampoco podemos... Nadie puede hacer todo porque Superwoman y Superman no existen. Entonces, hacemos lo que podemos, lo mejor de nosotros mismos, y se lo transmitimos con nuestra calma. Cuando nosotros, los padres, transmitimos las cosas con calma, ellos lo reciben con calma. No transmitimos esa, dale, apurate, que va a empezar, que no estás, que todo eso lo sacamos. Vamos a levantarnos en hora, vamos a sanarnos en hora, vamos a ver que tenés el material acá, yo estoy por acá, cualquier cosa me haces una seña, te doy una mano. Cuidamos ese entorno porque es la manera que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Esto es fundamental, pero no es fundamental para pasar de año, es fundamental para ti en la vida. Aprender es fundamental. Entonces, esa motivación se transmite de esa manera, manejando también la ansiedad, nunca desde lo negativo. Muy bien. La verdad que quedó más que claro, Andrea. Quizás ha ayudado que todos los niños y jóvenes que de repente ya crecieron con la tecnología, con internet, el tema de adaptarse un poco más a esa cosa virtual que de repente nosotros los adultos no tuvimos estas oportunidades. En realidad, todas estas herramientas, a nosotros, bueno, no hay que hablar, tú sos muy joven, pero para mí, te imaginás que fue un aprendizaje, yo tengo que imaginarme una biblioteca virtual, igual me la imagino con libros paraditos en el ciberespacio, te imaginás que soy de otra época. Ellos no, ellos tienen una inteligencia que tocan tres botones y están adentro. Así que vamos hacia ellos en esto porque lo saben hacer, se los marcamos, lo recalcamos. Toda esta parte de la tecnología no es un problema. El problema es la parte de ansiedad de siempre y el problema somos nosotros manejando la ansiedad de nuestros hijos. Y por supuesto, del otro lado, las maestras que también han tenido que adaptarse y lo han hecho, no nos diría que en forma maravillosa. Las maestras de las escuelas, de los colegios, los profesores, los psicopedagogos, los fonoaudiólogos, para trabajar por Zoom, es brutal las adaptaciones que han hecho para llegar a los chiquilines y transmitirles esto. Porque de vuelta, cuando uno se siente comprendido, uno quiere colaborar. Esa es la verdad. Y en tu trabajo también, obviamente, ¿no? Me imagino que de forma virtual para atenderlos y estar presente en todo. Trato de los chiquilines, por lo menos lo hice a lo largo de todo el tiempo, a los chiquilines los veo presenciales. Muchos padres les es muy cómodo las consultas por Zoom y no hay problema por los padres. Los adolescentes no les gusta, entonces los vemos presenciales. El adulto joven, sí, ya tiene menos problema con el Zoom, porque tenemos que ver con el vínculo, ¿no? El trabajo nuestro es muy vincular y esto mete un poco de frío en el camino. Pero bueno, hay que adaptarse. Andrea, muchísimas gracias por este contacto. Como siempre, es un placer tenerte aquí. Gracias a ustedes por invitarme y que estén todos muy bien y cuídense mucho. Gracias. Bueno, gracias, igualmente. Seguimos.